Dentro de la Dirección de Ambiente, a través de la unidad, realizamos constantemente capacitaciones al sector minero. En este caso vamos a llevar a cabo el tercer taller en Capacitación de Manejo y Gestión Ambiental y Seguridad Minera Industrial. ¿Con qué objetivo se realiza esta capacitación? El principal objetivo es cumplir con lo que dice la normativa, la Ley de Minería. ¿Por qué? Es importante conocer que una concesión minera debe preservar la salud de sus trabajadores. En esto vamos a aplicar lo que es la seguridad minera. Es decir, desde cuando entran a una concesión deben tener equipos de protección, saber cuáles son las reglas, la normativa interna que maneja cada empresario minero y más que todo evitar riesgos y accidentes porque es un sector estratégico muy fuerte en el canto. ¿Cuántas personas van a estar participando en esta capacitación? Alrededor de 40 personas. ¿La temática que van a tener en la primera etapa es solo una capacitación o son diversas? Bueno, en este caso sería el taller. Anualmente la Dirección de Ambiente realiza capacitaciones. El anterior año realizamos un taller en capacitación ambiental. En este caso, por el mes de diciembre, vamos a seguir realizando la capacitación en seguridad minera. Constantemente, el siguiente año realizaremos, pero con otras temáticas, en beneficio del sector minero en materiales de construcción del Cantón Latapunca. ¿Cuál es la importancia para que el sector minero se capacite en los sistemas? Primero, cuidar de la naturaleza. Al nosotros extraer materiales de construcción provenientes de la naturaleza, es decir, recursos naturales no renovables, tenemos que volver como titulares mineros o como representantes legales de esta industria a volver a las condiciones las cuales iniciaron su explotación. Debe ejecutarse una remediación ambiental. Durante la vida útil del proyecto debe tener una seguridad industrial minera constante a lo largo de sus trabajadores, a lo largo de la vida útil del proyecto y sobre todo no contaminar al ambiente y evitar denuncias con la colectividad. ¿Estas capacitaciones son gratuitas o tienen algo? Todas las capacitaciones que realiza la unidad de áridos y perchos son gratuitas. No tienen ningún costo y nosotros les ayudamos por su participación con certificados. ¿En el caso de que se realicen nuevos talleres de capacitación de la ciudadanía, cómo pueden interacciones? La capacitación que se realizará a futuro, nosotros podremos invitar cordialmente a colectivos en manera física y también de manera digital a través de nuestras redes oficiales como GAN Municipal del Cantón La Tacunga y sus plataformas.